¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de esta camper o casa rodante, es una Bedford CA Dorm Mobile y bueno, y es la camper retro perfecta bueno, como sabemos la empresa de subastas RM Sotheby's va a subastar esta clásica furgoneta del año 1961 completamente restaurado y con todo lo necesario para disfrutar al aire libre y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el mundo de las camper y las autocaravanas parece un nicho dentro del mundo de automotriz bueno, sin embargo, como se ha visto en más de una ocasión, las hay en diversos estilos y época pero si les gusta lo clásico, pocas opciones, hay más interesantes que esta Bedford CA Dorm Mobile del año 1961 que muy pronto va a subastar la famosa casa RM Sotheby's bueno, este modelo inglés tuvo la gran responsabilidad de convivir con íconos como la Volkswagen Transporter original, la que se conoce como Combi aunque en su caso apuesta por un aspecto mucho más clásico aunque no por ello falta todo lo necesario para viajar con la casa a cuestas bueno, el modelo Dorm Mobile basado en el Bedford CA esta furgoneta fabricada en una zona del sur de Inglaterra llamada Folkestone precisamente en el condado de Kent y que contaba con el soporte General Motors de hecho, esta furgoneta fue en su época un vehículo más común de lo que pueda parecer contando con versiones para diversos usos desde ambulancias a furgonetas de reparto pasando por tipo pick-ups incluso autocaravanas más reales más grandes que esta camper bueno, esta adaptación en concreto se estrenó por primera vez en 1957 y ya entonces sorprendió por ofrecer accesorios en el interior como una cocina a gas y fregadero de dos camas o armarios bueno, además con un techo elevable la mecánica corría a cargo de 12 bloques de gasolina de 1,5 y 1,6 litros con transmisiones de tipo manuales de 3 y 4 marchas bueno, sin embargo en la actualidad son muy pocas las unidades que quedan por lo que encontrar una unidad en este estado está una rareza de hecho, este modelo ha sido sometido a una profunda restauración para lucir como si fuese su primer día y bueno, esto hace que una Bedford sea Dormobile sea actualmente una pieza muy parecida tanto para que en Sotheby's la suba esté en un evento que va a tener lugar entre los días 23 y 24 de octubre en el que se venderá junto a otro gran número de gran valor de la famosa colección Elhar que bueno, ya habíamos mencionado esa colección y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao